¡Meno paso que no! ¡Venga! No cruza barco sin remos, ni paso que vaya sin voz. No levanta un costalero si un capataz no ordenó alzar al dios de los cielos al redoble de un tambor, un quejido de cornetas o el llanto de un cantaor. Capataces, costaleros, unidos a una misma voz. Una levanta suave no existe mayor pasión. Al paso de la calle mina tanto amor y devoción. El dios de todos los hombres guiados por un llamador. La derecha a la entramita. Bueno, menos. La izquierda adelante. Vámonos, boca a la boca. Menos. Vamos una mitad más a tierra de la lantera. Boc a la derecha. Más a tierra de la lantera. Vámonos de frente, boca a la boca. Vámonos de frente, boca a la boca. Vámonos de frente, la derecha atrás. No cruza barco sin remos, ni paso que vaya sin voz. No levanta un costalero, si un capataz no ordenó. Alzar al dios de los cielos, al redoble de un tambor, un quejido de cornetas, o el llanto de un cantaor, capataces, costaleros, unidos a una misma voz, una levanta suave, no existe mayor pasión, al paso de la calle mina, tanto amor y devoción. El dios de todos los hombres, guiados por un llamador. Venga, vamos de frente a poco a poco. ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Poco a poco! ¡Vámonos de frente! ¡Una venta más! ¡Una venta más! ¡Una venta más! ¡Bueno, a tierra! ¡Una venta más! ¡Pueno, a la venta más! ¡No, a osteo, a la venta más! ¡Bajo! ¡No!